Se acaba la yuca, se acaba el maíz, se acaban los mandos, se acaba el aguacate, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las pastillas, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. La cosecha de mujeres, nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Oye, de la cruz, ¡oh! ¡Negos! Se acaban los trabajos, se acaban los placeres, se acaba el dinero, se acaban los quereres, se acaban los trabajos, se acaban los placeres, se acaba el dinero, se acaban los quereres, y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Unas salen buenas, otras salen malas y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Unas salen buenas, otras salen malas y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Unas salen buenas, otras salen malas y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Unas salen buenas, otras salen malas y la cosecha de mujeres, nunca se acaba.